Tendré mucho gusto en volver a trabajar contigo, santo. ¿Quién te encargó este trabajo? Voy inmediatamente para allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Confío en usted, santo, y gracias. ¡Suscríbete al canal! Confío en usted, santo, y gracias. Confío en usted, santo, y gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!